Nosotros hemos organizado dos ponencias, una ponencia está relacionada con sismicidad, otra ponencia está relacionada con tsunami. Nuestro aporte es bien técnico, es identificar qué es lo que está detrás de estos fenómenos sísmicos y tsunamis y tratar de identificar cómo nuestros compañeros guardavidas en campo pueden tener esas características claras de identificar cuándo podemos estar con probabilidad de ser afectados por un tsunami y qué características debería tener el sismo para podernos a nosotros alertar con tiempo de que ese sismo es un amigénico y podemos tener olas de magnitud considerable.